El espíritu de la niña está suelto ¿Tuvieras creen que me voy a tragar esa tontería? No Lo que yo quiero Es un verdadero reto Hola que tal amigos de Youtube Yo soy el Gamer Blogger Y no, no es vlog hoy Les dije que no iba a volver a hacer más vlog Y bueno No, no les dije que no iba a volver a hacer vlog Solamente les dije que Luego se estrenaba la nueva temporada Así que bueno Bueno pues ya Me arruiné totalmente el ámbito Ya les mostré los retos anteriores Este si me tienen que tener mucha paciencia Porque En serio Este reto Es de más de lento Por favor, ténganme paciencia Este reto es el que más detesto de todos Las simuladas ni siquiera son La simulada ni siquiera es difícil Pero Bueno, si es difícil Pero La dificultad de esta simulación es hard Y bueno Para estarlo buscando en slow motion Está dificilísimo Porque Es como buscar una aguja en un pajar ¿Ven lo que les digo? En cuanto consiga un arma Me va a ir a buscar Y la mejor opción sería Que me quedara en un lugar Donde solamente hubiera dos espacios Para moverse Y algo me dice Que estoy a punto de toparme Con esa simulación Así que me quedaré Quieto Quieto Sereno Oh shit Fort Escapó Escapó Se escapó por arriba Se escapó por abajo Es lo que les digo Este reto es de lo más lento del mundo Pero no me voy a dejar caer Contra Contra esta simulación Es muy difícil Que me hagan caer Pum Se los dije Tom te estás Tom te estás Tom te estás Tom te estás Es muy peligroso que esté saliendo de un lugar seguro, porque en cualquier momento me puede atacar. Me puede meter terror en cualquier momento. O sea, esta es de las zonas menos seguras del mundo. ¿Tiene una parte de aquí para el otro lado? Sí. Estoy decepcionado de este reto porque... Nunca lo gano. Y cuando lo gano, lo paleo. Bueno, tremendo gané. Bueno, páginas, gracias. Gracias, thank you. Y bueno, yo me despido. Me despido, bye.